Hola, bienvenidos al aula de competencias emocionales y relacionales de la Universidad Politécnica de Madrid. Dentro del módulo de habilidades profesionales está encuadrado el bloque de negociación y dentro de él vamos a hablar sobre las fases de la negociación. Las fases de la negociación son tres. Una primera fase, que es la fase de prenegociación, la que venía antes de la negociación en sí. La fase de la negociación, que es lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos siempre en negociación. Y la gran olvidada, que es la tercera fase, la postnegociación. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. En la primera fase, la fase de prenegociación, conviene ver determinados puntos. Al igual que cuando vas a un examen, no vas sin prepararlo, haces un trabajo previo, te lo estudias, buscas las preguntas, intentas hacer exámenes de otros años. Aquí también pasamos por una serie de puntos y contestamos una serie de preguntas. La primera sería, ¿qué quiero conseguir con la negociación? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el asunto que voy a tratar? El segundo es la necesidad. Es decir, ¿qué me lleva a la negociación? ¿Cuál es la necesidad última que me lleva a la negociación? Es más, también podría pensar en cuál es la necesidad última que tiene la otra parte, de manera que podré tener más información para llegar de mejor manera al acuerdo. Lo siguiente es la estrategia. Puedo utilizar una estrategia competitiva o una estrategia cooperativa. También hay estilos. Ya conoces los estilos de Killman. Bueno, pues en alguno de ellos podrás encuadrar alguno de ellos dentro de la negociación para conseguir mejores fines. Hay tácticas, que verás más adelante en el módulo y también hay métodos, como el método Harvard, que nosotros te proponemos más adelante a lo largo del módulo. Por último, tenemos el entorno. Hay que tener en cuenta el lugar, el horario. No es lo mismo tener una negociación a las 11 de la mañana que a las 4 y media de la tarde después de comer. También hay que tener en cuenta el clima de la negociación. Si es tenso, si es extendido, si hay un clima armónico, etc. Una vez que tenemos esto claro, pasamos a la segunda fase, que es la fase de la negociación. Esta se subdivide en cinco pasos fundamentales. Primero, la presentación. Esto es muy simple. No solo es presentarnos nosotros. También es presentar el tema que se va a tratar con mucha claridad. El segundo paso es la exposición separación. En este caso lo que pretendemos es ver los intereses, las exigencias, las necesidades, etc. de cada una de las partes. ¿Por qué se llama separación también? Pues porque ahí se ven qué puntos nos separan, qué distancia hay entre ambas partes. Una vez tenemos hecho esto, nos pasamos a la integración. En este punto lo que hacemos es tratar de llegar a un acuerdo, es decir, de intentar juntar, evitar movernos por posiciones y movernos sobre todo por intereses y por necesidades. De manera que lleguemos a un acuerdo satisfactorio para las partes. El cuarto paso es el acuerdo. El acuerdo es la resolución del conflicto, la resolución del tema. Y por último está la celebración. Esto no es obligatorio pero en ocasiones es recomendable. En ocasiones la negociación tiene unos puntos de roce y de tensión. Este es el momento para aliviar esas tensiones. Una vez hecho esto, no ha terminado la negociación. La negociación no termina aquí. Hay todavía otros pasos que habría que dar. El último punto sería la posnegociación. En este caso tenemos el acuerdo hecho pero tenemos que ver si es verbal o es escrito. Si es escrito, quién lo escribe y en qué condiciones. Además, a lo mejor hay que firmarlo. Quizá no sea el momento, quizá dentro de una semana, quizá dentro de un mes. Entonces hay que tenerlo claro. Después tenemos que realizar acciones siguientes. Una vez que hemos hecho el acuerdo seguramente hemos asumido ciertos compromisos. Esos compromisos los tenemos que llevar a cabo. Y de la misma forma tenemos que tener algún método o algún medio de monitorización del cumplimiento de esos acuerdos que se han obtenido. Y bueno, en definitiva estas son las tres fases de la negociación. Así que te invitamos a que las practiques en tu propia negociación.